¿Has escuchado hablar sobre el insomnio familiar fatal? Pues el insomnio familiar fatal es un trastorno cerebral hereditario y degenerativo genético raro. Los primeros síntomas del insomnio familiar fatal comiendan generalmente entre las edades de 32 y 62 años, pero pueden comenzar tan temprano como a los 18 años o tan tarde como a los 72 años. Todo comienza por el insomnio progresivo, pérdida de peso, falta de apetito, temperatura alta o baja y demencia progresiva. Otros síntomas pueden incluir ataques de pánico, miedos inexplicados como fobias. También se producen trastornos autonómicos tales como alta presión arterial, episodios de respiración excesiva, también conocida como hiperventilación, sudoración y salivación excesivas y o disfunción de réctil. El diagnóstico de insomnio familiar fatal se sospecha primero por el deterioro cognitivo rápidamente progresivo, que es conocido como demencia, junto con cambios de comportamiento o estado de ánimo y trastornos del sueño. Se caracteriza por una incapacidad para dormir mejor, conocido como insomnio, que inicialmente puede ser leve, pero que empeora progresivamente, lo que lleva a un deterioro físico y mental importante. Las personas afectadas también pueden desarrollar una disfunción del sistema nervioso autónomo. Es parte del sistema nervioso que controla los procesos corporales automáticos o involuntarios, que son cosas que suceden sin que la persona piense en ellas, como la regulación de la temperatura corporal, la sudoración, la respiración o la regulación del ritmo cardíaco. Los síntomas específicos observados dependen de la parte del sistema nervioso autónomo que se ve afectada por la enfermedad. Las alteraciones en este gen conducen a la generación de proteína priónica de forma anormal, también conocida simplemente como prión, que es tóxica para el cuerpo. Los priones anormales se acumulan principalmente dentro del tálamo del cerebro. Esto conduce a la pérdida progresiva de células nerviosas, llamadas neuronas, y a los diversos síntomas asociados con este trastorno. Actualmente, no hay cura para el insomnio familiar fatal o algún tratamiento que pueda retardar la progresión de la enfermedad. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y mantener a la persona lo mejor posible. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? Déjanos tu opinión en comentarios. Síguenos para más contenido.